¡Hola amigos! Esto es Godia Master, su canal de Pokémon Master. Estamos de nuevo acá en el canal para hablar un poco de este evento multijugador, el evento de accesorios tipo lucha que va a llegar acá al juego este 8. Fíjense muy bien que acá en el calendario, si le echamos un vistazo, tenemos el evento lucha que llega el 8 y también va a llegar la residencia de batallas. Si tomamos en cuenta que además de esto, pues, tenemos el 9, la llegada de Latias, pues vamos a estar hablando de eso mañana. Ya se viene algo medio activo, pero recuerden que, bueno, el evento de accesorios lo hacemos poco a poco, la residencia la terminamos y luego el combate de Latias, y a esperar el 11, la llegada de otra fascista más o otra llave para poder desbloquear los siguientes partes de la historia, hasta de la pepita. Yo voy tal cual el orden, voy con Guzmán y luego con la historia de Yasmín, así que, bueno, genial. Ok, quiero comentarles que la llegada de Dianta de Iris obviamente tiene muchísimo que ver con Latias, porque básicamente ellas dos destrozan a Latias porque están hechas básicamente para eso. Cuando llegó Latias fue básicamente con ella, así que, bueno. Ok, vamos a tener multijugador. Les voy a comentar de una vez, antes de comenzar el video, que acá en la descripción tienen el link para ir a la plataforma del YouTube morado, como le dicen por ahí, pues, para que se unan, porque vamos a estar jugando el evento de accesorios lucha, probablemente el martes o algo así, con suscriptores, probando equipos, probando compis, así que todo genial. Ok, vamos a quitar por acá el calendario, y vamos a ver la imagen que ha posteado Pokémon Masters dentro de Pocah. Ahí pueden básicamente ver las etapas, ya vamos a estar viendo todas las recompensas que vamos a tener en este evento. Y como pueden ver, obviamente ponen aquel dedo que, bueno, va a ir muy bien. Y obviamente lo ponen haciendo un daño bestial, porque es básicamente uno de los personajes, o quizá el personaje que pueda tener de lo mejor rendimiento en esta etapa. Como siempre les he dicho, pues en multijugador se nota y se siente realmente cuando el compi va mejor a multijugador o va mejor a single player, porque en el caso, por ejemplo, de Roca, la Ican Roca era muy inferior, por ejemplo, en Archeops, en multijugador, o hasta el mismo Duraludon, en Fantasma, de repente llevar a Mewtwo, que muy fácilmente se hace tapas Fantasma, no era nada viable comparado con llevar a Lunala, que va mucho mejor en multijugador que él. Y cositas así, o sea, realmente, pues se ven cosas interesantes, se ven compis interesantes, los que se puedan setear un poco más rápido van a ser los que puedan, o no un poco más rápido, sino mejor, por así decirlo, son de los que mejor van a ir en estas etapas, que el dedo ya sabemos que, pues, se va a estar subiendo características bastante bien y va a estar bajando de características al rival, que no sé cómo va a ser la batalla, pero muy probablemente ellos se van a estar subiendo características para que la gente utilice aquel dedo y se las puedan subir, así que bueno. Ahí bueno, ahí lo podemos ver más o menos con la defensa aumentada, velocidad, esas cositas, vamos a enfrentarnos a Mayla, fíjense que tienen por ahí un matchup y también tenemos a un, a un Galeid, así que bueno. Les quiero decir que de repente, compis, que pueden ir bastante bien, acá el pato va a ir genial, porque tiene bastantes movimientos para bajar el contador, aparte también se puede subir la velocidad y cositas así, así que va genial por ese lado. De repente, Galeid también se puede ayudar a algo ahí, el buzzhole, bueno, probablemente vaya bien, pero hay que tomar en cuenta lo de que falla y todas esas cositas, pero vamos a ver que el dedo, vamos a ver que el dedo aquí, muchísimo, creo que va a ser el destacado de este evento. Ok, vamos así a echarle un vistazo a la infográfica que la estuve haciendo también por ahí en vivo, la gente estaba activa ahí preguntando cositas mientras la íbamos haciendo, y vamos a echarle un ojo, perfecto. Acá tienen la infográfica, la podrán ver en las redes sociales dentro de poco, también vamos a tener por ahí mañana, como les dije, el video de Latias, vamos a estar hablando un poco de Latias. Y fíjense, tal cual se veía en la imagen que ellos publicaron, tenemos varias etapas contra Mayla, son varias dificultades, todas con debilidad lucha, vamos a estar obteniendo los accesorios de 3 estrellas, que recuerden que son lo mejor que podemos tener actualmente en accesorios, y sobre todo, mientras vayan saliendo, obviamente ya los compis van a ir agarrando fuerza como tal, ya de por sí vale más la pena llevar accesorios de 3 estrellas, así no sea su tipo, pero ahora los luchas van a tener ese pequeño brinco, que van a tener mejores accesorios, que le van a ir bien, porque recuerden que no solo van a aumentar el ataque, el ataque especial y la salud, como lo hacían en 2 estrellas, sino que van a mejorar más. Este evento nada más va a tener 7 días de duración, esto nada más va a tener una semana, así que vamos a estarlo jugando para sacar todos esos accesorios, tenemos por ahí que dura desde el 8, que es el lunes, hasta el 15, así que ojo por ahí, no se les vaya a pasar a hacer este evento, recuerden que es multijugador, tranquilamente pues podemos jugar con amigos, o también lo podemos jugar tranquilamente solos, así que bueno. Vamos a acercarnos acá a ver un poco los accesorios de 3 estrellas, pues no varían para nada, siguen siendo lo mismo, la diferencia es que son de tipo lucha, pero aquí tienen todo lo que se necesita para poder mejorar los 450.000 de oro, también tienen 620 hilos, las tijeras y las agujas. Ahora, recomendaciones para el oro, si no tienes oro, tienes etapas diarias que se llaman etapas de entrenamiento de gemas evolutivas, esas gemas evolutivas te las van a dropear y las puedes cambiar en la tienda por una buena cantidad de oro, de hecho, yo de vez en cuando, cuando me acuerdo, suelo utilizarlas para, o suelo ganarlas para luego tener como canjearlas por oro, obviamente, esto se lo digo más que todo a las personas que tengan poco tiempo jugando, no tengan tanto oro y les vaya a costar subir sus accesorios, pues ya saben que tienen por ahí como conseguir más oro, si les hiciera falta. Esto es simplemente una cotación por si les llega a hacer falta oro, pero tienen por ahí las gemas evolutivas que pueden vender en la tienda. Listo. Recuerden que mejoramos ataque, defensa, ataque especial, defensa especial y salud y velocidad, así que todo está bastante cubierto con estos accesorios, le va a ir obviamente brutal a nuestros atacantes de tipo lucha, ya sea por el lado especial como por el lado físico, y obviamente la velocidad ahí un poquito más, un poquito más. Las defensas le vienen muy bien sobre todos estos combis porque suelen ser bastante flojos, suelen ser bastante flojos, ya sea Sirfetch, ya sea Lucario, todos son personajes que tienen bajas defensas, 20 es poco, pero se agradece. Ok. Vamos a ver la tienda rápidamente, la tenemos por acá abajo, me fui, no sé por dónde me fui. Vamos a obtener los accesorios. Recuerden que acá básicamente lo que te quieren hacer en la tienda es asegurar que tengas cómo mejorarlos al máximo, o sea, para pasar las caps de nivel. Recuerden que llegan a nivel 15 y puedes subirle el nivel con repeticiones del mismo accesorio. Ojo porque mucha gente dice, es que yo pensaba que nada más se llevan a nivel 3. No. Las repeticiones de los accesorios te permiten subir los niveles hasta 15. Básicamente eso es lo que te están asegurando acá. Ya de ti queda que vayas a conseguir los accesorios. Ya les voy a comentar, ya les voy a comentar. Voy a volver a colocar por acá esto, porque mucha gente pregunta que cómo se consiguen esos accesorios. Ojo, ustedes consiguen acá accesorios de 1, de 2 y hasta de 3 estrellas. Luego de que tengan los niveles máximos desbloqueados, ustedes esto lo venden en la tienda, en el canjeo de accesorios. Y van a conseguir hilos, agujas y también tijeras. Tijeras. Ojo por ahí, que ahí es donde consiguen esos materiales. Repito, para que quede claro. Quito esto de acá. Lavos, hilos, las agujas y las tijeras las consiguen en la tienda de canjeo de los accesorios. Lo dejo claro porque lo preguntaron la vez pasada y voy a aprovechar este video para decirlo. Perfecto. También vamos a tener unos tomos por acá abajo. Bueno, sería lo último que vamos a ver. Un poco sin sentido, 25 tomos ocultos y 225 tomos secretos para que podamos mejorar a nuestros compis de tipo lucha. Un poco, un poco. Porque realmente no es que hagan falta 25 para mejorar, sino que hacen falta como 150 para el 140. Perfecto. Eso es todo lo que tienen estos accesorios. Vamos a estarlo jugando multijugador, como les dije, en la plataforma morada que la pueden ver acá abajo. Pero el link le dan para allá y siguen que ya somos más de 237. 237 creo que somos de hecho sus seguidores. Así que genial. Ya dentro de poco tenemos el afiliado. Espero que puedan activar los subs. Y bueno, acá abajo en la descripción también tienen los links para que entren a las comunidades de Telegram y Discord. Godimaster todas ellas. Vayan a echar un vistazo que mucha gente activa. Y bueno, recuerden lo del directo para que vayamos allá. Quiero estar jugando con suscriptores para que me muestren a sus compis a ver qué tal van en multijugador. Los miembros del canal lo tienen acá abajo. De hecho, están viendo este video y ya los miembros, de hecho, están viendo, ya pudieron haber visto esa infográfica. Obviamente las personas que estuvieron pendientes en el directo pudieron haber visto la infográfica también. Y bueno, me despido de ustedes saludando rapidito aquí a las personas que comentaron el video pasado. Leñezo Pikachu y Leonardo Esquivel, que son hasta ahora las personas que han comentado en el tablero de Dianzi. Que si no lo has visto, anda a echarle un vistazo. Suscríbete al canal. Y además también tienen por acá las redes sociales. Estoy en Facebook e Instagram. Vayan a echarle un vistazo a todo eso. Me despido de ustedes. Vamos a darle gracias a los miembros Gengar. Como siempre, nos vemos en el próximo video. Y chau chau.